Vamos a saludar a una persona con la cual tuvimos alguna oportunidad de hablar en su momento. Se llama Pablo Uc. Pablo, estás en Rosario. Buenas tardes. Hola, Hugo. Buenas tardes. Estoy en Córdoba. Ah, estás en Córdoba. Desde el principio del año me mudé a Córdoba. Estás trabajando en Córdoba ahora. Estoy trabajando en Córdoba, así es. Bueno, Pablo, hablamos en su momento porque vos sufriste abusos cuando estabas en Acción Católica. ¿Cuántos años tenías por parte de un cura en particular, que es el cura Marcelino Moya, de la provincia de Entre Ríos? ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía 13, 14 años. Fue entre los 13 y 14 años. ¿Y cuánto demoraste en denunciar? Y hasta hace dos años. En junio de este año se cumplieron dos y tengo 38. O sea que de los 14, 15, 13, 14, 15, hasta los 36 años estuve con eso ahí oxidando el espíritu, de alguna manera, ¿no? Realmente. Y es lo que seguramente a mucha gente le pasa. Sí, sí. En este caso, como vos bien contabas, fue el abusador, es un cura, el cura Marcelino Moya, el famoso cura payador. Cura payador, sí, sí. Cura payador. Sí, vos sabés que yo lo tuve una vez en un programa de televisión, acá en Santa Fe, el cura payador. Pero es como vos decís, esto pasa lamentablemente en todos los ambientes, pasa en la escuela, pasa en los clubes, pasa dolorosamente dentro de las familias, en los núcleos familiares. Entonces, como que, sí, bueno, en este caso, este cura era profesor de catequesis del Instituto de Inmaculada, de ahí de Villahuay. En Villahuay, entre ríos, claro. Exactamente. Y también era el cura encargado, estaba en la parroquia Santa Rosa, que es la iglesia de referencia, la parroquia de referencia de Villahuay, y formaba parte del grupo de acción católica. Era monaguillo de él. Y no fuiste el único al que abusó. Claro, el tema es este. Ha ido conmigo, también denuncia un amigo de esa época, un compañero que también formaba parte del grupo de la iglesia, y él denuncia un intento de abuso. Como pasa en estos casos, hasta que, que es lo que esperamos todos, ¿no? Desde muchos lugares de la sociedad, nuestro particular es el de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico, estamos necesitando que la justicia se manifieste, se haga justicia, y es ahí donde más gente, sin duda, se va a animar a hablar, porque sabe que todo lo que involucra el poner en palabra estas cuestiones, va a tener un resultado positivo. Seguro. ¿En este momento está preso el cura Moya? No, no. No, no está preso. Judicialmente, a nivel local, en Villahuay al menos, le denegaron el pedido de prescripción, y hay un pedido de elevación a juicio. Claro. Pero bueno, como bien sabrán, hay un caso emblemático en Entre Ríos, que es el del cura y la raz, que a hoy se sigue esperando a ver qué es lo que pasa. Esto, el cura y la raz arrancó mucho más temprano, y bueno, así como hay abogados comprometidos, profesionales, con gran vocación de justicia, estando, como en todas las profesiones, están los que están para embarrar la cancha, dilatar y encubrir a estos personajes, ¿no? Realmente. El viernes, finalmente, se entregó el sacerdote Carlos José, que estaba siendo buscado por la policía y la justicia, por la responsabilidad en tres casos de abuso sexual que tuvieron como víctimas alumnas menores del colegio San José Obrero de Caseros, y esto fue como una catarata de denuncias, digamos, apareció una y después fueron apareciendo las otras también, ¿no? Y que generalmente se da eso así. Sí, a mí hace poquito, hace dos semanas, tuvimos una jornada de sensibilización y visibilización al respecto con la ONG con la que estamos trabajando en Villahuay, y bueno, y gente del Poder Judicial hablaba del efecto que había causado, al menos mi denuncia, al nivel local, y eso pasa, en realidad, a nivel nacional, como que una denuncia motiva a otra, la gente, y se da un efecto cascada, y es interesante, es interesante lo que te decía, que al respecto la justicia se manifieste, y sin duda va a seguir ocurriendo así. Pablo, no te voy a pedir detalles, pero ¿cómo actuaba el cura payador, el cura Marcelino Moya? ¿Cómo actuaba? Nada, el perverso en general, el pedófilo, tiene esta cuestión de, son personas con un perfil muy particular, ¿no? Como un alto perfil, son personas súper seductoras. Si quieren aparentar una cosa. Es que va con ellos, digamos, sería muy complejo ponernos a hablar del perfil del psicopatón, o del psicópata, o del perverso, en este momento, pero para, como ejemplo, digo, la otra persona que en Entre Ríos es denunciada, este Juan Diego Escobar Gaviria, este sacerdote sanador, también, me parece, me resuena mucho, cuando sabía que iba a hablar con vos pensaba en esto, este Escobar Gaviria, que está denunciado por cuatro abusos en Lucas González, en la localidad de Nuevo Llano, Entre Ríos, es de la misma congregación del padre Ignacio, de Rosario, que en la provincia de Santa Fe es muy conocido. Sí, por supuesto. Claro, y estas asociaciones como que las hace uno que está de este lado, siendo integrante de las redes sobrevivientes y este tipo de cosas, pero en general, al día de hoy, si bien se ha dado esta catarata que vos bien decís, como que hay cuestiones, informaciones muy raras que no salen a la luz, como esta asociación entre el padre Ignacio y Juan Escobar Gaviria, que te decía recién, o el hecho de que el primer condenado en Argentina, que es el padre Grassi, a pesar de la condena, sigue siendo jura. Es increíble, es increíble. Me interesa dejar estas cuestiones así para que la gente que te está escuchando... Sí, 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 que reflexione también. Claro, que genere ahí un poco de conciencia, seguro, seguro. Yo me imagino que para quienes han pasado por ese tipo de circunstancias, no debe ser fácil, y me parece bárbaro que en definitiva te hayas animado en su momento a formular la denuncia, porque seguramente era algo que venías pensando, pensando, no sé si charlado con la familia o no, pero hasta que llegó el momento en que dijiste, lo hago público. Sí, el hacerlo público en realidad tiene que ver con esto que estamos trabajando ahora, y es lo que te decía al principio, el abuso sexual infantil se da en todos los ambientes, en el transitar la denuncia y el ponerlo en palabras, y en esto de sentir la necesidad de proteger a otros niños y de que no les siga o no les pase lo que me pasó a mí. En ese camino nada más. Como te decía, el trabajo es visibilizar la cuestión y generar conciencia. Sí, en realidad depende del contexto en el que uno está inmerso. Yo tuve el apoyo de mi familia, gente que siempre estuvo cerca, y un gran trabajo de psicoterapia, ¿no? También. Llevó años de terapia. De hecho, se llama Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, porque nos consideramos sobrevivientes. No todos pueden... Hay mucho suicidio en el ambiente, o sea, en estas cuestiones de abuso, y por eso es que lleva tanto tiempo ponerlo en palabras, y es tan complejo y ese mismo silencio y esa cuestión compleja del tema, hasta cierto punto termina siendo como cómplice. Entonces, una vez que uno lo pudo poner en palabras, lo puede denunciar, la idea es agitar y motivar, porque, insisto, esto a mí me pasó dentro de la iglesia, pero a raíz de mi denuncia se me han acercado personas de 60, 70 años a contar por primera vez el abuso que habían sufrido de su tío, o de un primo, o de un profesor. Por eso digo, esto escapa a lo que tiene que ver con la iglesia en sí, y visibilizarlo y terminar con el silencio es nuestro proyecto, nuestra propuesta. Absolutamente claro. Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Realmente para reflexionar, ¿eh? Qué contradicción parece en algún punto, ¿no? Pero claro. Uno entrega, de alguna manera, a sus niños para ser formados en la fe, en lo espiritual, en el amor al prójimo, a Dios, y formando parte de la red sin tener ningún tinte amarillístico el dato, o amarillo, lamentablemente a nuestras páginas web se suma gente constantemente dando testimonios y pidiendo asesoramiento para hacer las denuncias respectivas. Por eso te digo, esto que vos me marcás de este cura de la provincia de Buenos Aires, en realidad es un dato más de muchísimos más, de mucha gente que está pudiendo hablar, y estas denuncias sobre personas como que son los enviados de Dios en la tierra, como suele pasar con los curas, motiva que a veces otros tipos de abusos que no ocurren dentro de la esfera eclesiástica también se puedan empujar y poner en palabras y hablar. Digamos, nuestra esperanza está puesta, no que desaparezcan los abusadores, porque eso sería utópico y un tanto iluso, pero sí de transformar lo que esté a nuestro alcance de la sociedad para generar conciencia, para que se cuide a los niños, para que, básicamente eso, para que nadie pase lo que nos ha tocado pasar a nosotros. Es como una suerte de misión generar conciencia y despertar. Muchas gracias por estos minutos, Pablo, un gusto como siempre. Por favor, a disposición de ustedes y gracias por el espacio, este es mi gran momento y mi gran trabajo, esto es lo que me ha devuelto en parte un poco la vida, generar conciencia y alertar para que veamos a quién le dejamos nuestras niñas, ¿no? Hugo, muy amable de tu parte. Que la gente sepa que puede contactarse con ustedes a través de la red. Sí, seguro. La red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico es nacional, lamentablemente es nacional, quiere decir, esto pasa en el país, pero bueno, estamos organizando, ¿no? Estamos generando conciencia en Villahuay con compromiso con voz, ahí en Paraná, red alerta, en Entre Ríos. Hay un entramado grande, una organización grande que tiene claros objetivos y uno de ellos es alertar, manifestarse, generar conciencia, sensibilización al respecto del tema. Así que bueno, te agradezco el espacio y la oportunidad. Por favor, un gran abrazo, Pablo, saludos. Otro para hoy y para saludos a tu audiencia también. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo grande. Pablo Uck estuvo charlando con nosotros a propósito de este compromiso con voz, como se ha llamado, y la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Y la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico.